Tu boca Tu boca morena Que a veces provoca tu boca Tu boca morena A veces su boca E.A.E. 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 E.A.E 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 Para evitar morirme de celos Cuando bailes caporal Para evitar morirme de celos Cuando bailes caporal Corazón de letal E.A.E. E.A.E 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 Me voy a fabricar por ti un corazón de metal Me voy a fabricar por ti un corazón de metal Para evitar morirme de celos cuando bailes caporal Para evitar morirme de celos cuando bailes caporal Tu boca tu cuerpo, tus ojos, tu sangre Me quita el sueño, me quita el hambre Tu boca tu cuerpo, tus ojos, tu sangre Me quita el sueño, me quita el hambre Me voy a fabricar por ti un corazón de metal Me voy a fabricar por ti un corazón de metal Para evitar morirme de celos cuando bailes caporal Para evitar morirme de celos cuando bailes caporal Tu boca tu cuerpo, tus ojos, tu sangre Me quita el sueño, me quita el hambre Tu boca tu cuerpo, tus ojos, tu sangre Me quita el sueño, me quita el hambre Eso es, canelita Baila las aves de cinza Música Música Ella es como ninguna Un regalo del sol Bella como la luna Frágil como la flor Su piel color de arcilla Sus labios cual un coral Un arcito en su rostro Ya lo quisiera besar Es en la fiesta la que mejor baila El sudor de su cuerpo contagia Estoy cerca de ella es un peligro Al ritmo de su baile suspiro Bella mestiza Quisiera ser el viento Pa' poderte tocar Quisiera ser el agua Que acaricie tu piel Ella es como ninguna Es un regalo del sol Un arcito en su rostro Ya lo quisiera besar Es en la fiesta la que mejor baila El sudor de su cuerpo contagia Estoy cerca de ella es un peligro Al ritmo de su baile suspiro Es en la fiesta la que mejor baila El sudor de su cuerpo contagia Estoy cerca de ella es un peligro Al ritmo de su baile suspiro Bella mestiza Ay mestiza Es en la fiesta la que mejor baila El sudoro de su cuerpo contagia Estoy cerca de ella es un peligro Al ritmo de su baile suspiro Es en la fiesta la que mejor baila El sudoro de su cuerpo contagia Estoy cerca de ella es un peligro Al ritmo de su baile suspiro Bella mestiza Mega samba, mega samba Toda la gente me está mirando Porque soy capora Toda la gente me está mirando Porque soy capora Las botas puestas, los cascabeles Te harán suspirar Las botas puestas, los cascabeles Te harán suspirar Cuando yo bailo tiembla la tierra Porque soy capora Cuando yo bailo tiembla la tierra Porque soy capora Con mi chicote y mi sombrero Puedo enamorar Con mi chicote y mi sombrero Puedo enamorar Quiéreme como soy Negra Ardiente como el sol Samba Muévete con sabor Negra Siente tu corazón Samba Samba Bailando caporales Yo te entregué mi amor Bailando caporales Yo te entregué mi amor Toda la gente me está mirando Porque soy capora Porque soy capora Toda la gente me está mirando Porque soy capora Las botas puestas, los cascabeles Te harán suspirar Las botas puestas, los cascabeles Te harán suspirar Cuando yo bailo Cuando yo bailo tiembla la tierra Porque soy capora Cuando yo bailo tiembla la tierra Porque soy capora Con mi chicote y mi sombrero Puedo enamorar Con mi chicote y mi sombrero Puedo enamorar Quiereme como sol Negra Ardiente como el sol Samba Muévete con sabor Negra Siente tu corazón Samba Bailando caporales Yo te entregué mi amor Bailando caporales Yo te entregué mi amor Todo nuestro esfuerzo y amor Solo es para ti Mamita cantelaria Ay, gama Ay, si no, no te gusta Pasión que se siente Cuáscar por siempre Cristian, diva, salud ¡Fuerza, cascabeles! ¡Fuerza, cascabeles!